Para conseguir este item gratis tenemos que venirnos aquí a Man City Blue Moon La experiencia del Manchester City en Roblox No os preocupéis chicos que el enlace lo voy a dejar en descripción Y para conseguir el item, pues esto es fácil chavales Entramos aquí en la experiencia y lo único que tenemos que hacer es acercarnos Donde Pelotas está Aquí, aquí, aquí Tenemos que acercarnos al stand este que está en las alas, ¿la veis? Nos acercamos por aquí Queréis apartaros, que quiero leer hombre Enter the Academy Vale, tenemos que jugar un minijuego, ¿vale? Vamos a entrar a la academia A la Blue Man Academy Y una vez que estemos aquí chicos Nos dirigimos hacia la mascota del club Y le damos a unirnos a la cola Ya está, ya hemos unido a la cola Y ahora tenemos que realizar un minijuego, ¿vale? Y cuando terminemos ese minijuego nos darán las alas Sí, partido empezado, ¿cómo que partido empezado? Pima, pima Vamos, que empiece ya, que todo gana, que todo gana Let's go city, let's go Estoy temblando Estoy temblando Suscríbete Bueno, aquí andamos chavales Y cuando terminemos este minijuego nos darán las alas Yo ahora mismo no tengo ni idea donde a qué se juega Anda, mira Ya me lo ando chavales Nada más empezar el juego te dan el emblema Mira, hasta que te enoje seguimos avanzando Este juego está mal programado E ir corriendo hasta el final Jejeje Y una vez que terminemos el minijuego Ya nos habrán dado las alas Las Man City Wings Está guapa, ¿eh? Está guapa Voy a probármelas a ver Bueno, me las voy a probar en el juego Toma ya, chavales Mira, mira, mira Me han salido alas Oye, pues están guapas, ¿eh? Hay que decir que esto es uno de los ítems gratis Que hay últimamente que mola más, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Ahí es donde me voy a poner para la miniatura Aquí, aquí, aquí Eh, bien guapas, ¿eh? Bien guapas Bueno, chavales, pues nada Así se consiguen las alas del Man City City Así que nada, chicos Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Si te gustan mucho los vídeos de ítems gratis Ya sabes, dale un like al vídeo ahora mismo Y suscríbete al canal Que es gratis Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós